está solo Darwin Núñez o sea, ¿qué pasa? Darwin Núñez el día de mañana se levanta mal, se siente mal se lesiona roja, lo que sea hoy no tiene un 9 para poner ya lo hizo allá con Ecuador de visita, puso a Olivera, a un pibe que acá en el fútbol uruguayo los hinchas de Peñarol no lo quieren porque dijo que era hincha nacional jugó en Peñarol y dijo que era hincha nacional después que se fue y eso le dolió mucho a los hinchas de Peñarol obviamente, y lo puso de 9 que en verdad el pibe juega por fuera es un extremo y bueno, no hizo nada, entonces quedó regalado el pibe, que no es 9 que ya lo hizo jugar de 9 más de una vez en otros cuadros jugó de 9, pero el tipo es extremo o sea, saca jugadores de puesto y no me trae al 9 verdadero eso es lo que me calienta ¿qué querés que te diga? no, no, entendible, entendible entendible, pero pues mira al fin y al cabo no es nada novedoso que no haya hecho el loco y el celular a su carrera se fue el link porque no le traeron jugadores entendible porque además me deja a mí el mensaje de no voy a salir a atacar o sea, si con Darwin no me funciona no me interesa atacar me interesa, bueno jugar a lo que salga lo que medianamente salga 5 laterales ahora a mí me gustaría después comparar la convocatoria de ustedes puesto a puesto o sea, después si queremos tiene mejor que no pero a lo que voy es cuántos laterales llamó cuántos arqueros llamó para que ustedes vean a ver si estamos más o menos parecidos en la lista de convocados a mí me llama la atención que llama a 5 laterales me parece un exceso 5 laterales también no entiendo por qué llama y después trae a un 9 solo eso también me llama la atención o sea, ¿por qué tantos laterales? no te despegues mucho que nuestro técnico llamó a 3 laterales izquierdo 3 laterales izquierdos 3 laterales izquierdo claro y decís pero y esto o sea, ¿con qué necesidad? ¿con qué fin? queremos 3 laterales izquierdos ¿pero ustedes van con línea de 5? no, para nada mínimo, o sea, menos tenemos línea de 4 nosotros el punto el punto de ese lateral de ese supuesto porque es supuesto, ¿no? supuesto lateral izquierdo tercero que llamó juega de central también su carrera la he hecho lateral Borja sí, Borja te juega de central en allá te juega de central a ver que también lo haga no sé o sea te puede dar una mano entonces te puede dar una mano ¿cuántos convocó? acá él convocó 24 acá no, acá los 26 los 26 los convocó los 26 ¿viste a Argentina cuánto llevó? 34 ¿no? sí sí, lleva ahora estaba mirando que lleva a 10 porque está preparándose para el Juegos Olímpicos ¿viste? entonces le van a hacer el parry a los los 23 muchos muchos están haciendo eso ¿eh? creo muchos muchos seleccionados están haciendo ese ejercicio sí, mira acá acá el primer acá lo hizo la primera vez lo hizo Alonso que fue el técnico que después que echan a a a a a a a a ok 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 vea pues en Colombia no en Colombia eso no lo van a no lo van a hacer servir va con los 26 y ya está de hecho la sub-23 la lleva el que era el técnico de la sub-20 en ese mundial que pasó Cárdenas y están en microciclo en ese momento pero están en en otra parte nada que ver muchachos, pregunta de la gente acá me gustaría que me contesten los dos ¿cómo nos ven como rival? bueno empiece Dani pues mira yo siempre he pensado que la selección uruguaya lo que nos cuesta es que ustedes saben jugar muy feo y eso es una virtud porque ustedes saben jugar horrible o sea ustedes saben jugar a dar patadas, romper tibias y que le saquen amarilla nada más y eso es una virtud hermano eso es una virtud yo creo que eso antes te la llevo ahora decime la verdad ¿cuándo lo viste a ese Uruguay Dani? ¿cuándo lo viste a ese Uruguay pegando? hombre el problema es que los en partidos que siempre van entre la selección Colombia y la selección Uruguay están llenos de patadas siempre están llenos de patadas de uno y de otro el problema es que la selección Colombia así no funcionaba ahora la selección sabe jugar feo también entonces a mí lo que me parece difícil es que claro Uruguay no tenía solamente una forma de atacar y hoy en día tampoco la tiene tenía o se encerraba y te atacaba la contra o te dominaba el partido y no hacía nada y te hacía un gol de cabeza o pero claro es que tenías dos delanteros impresionantes hoy en día tiene la Darwin Núñez que se mueve muy bien pero que la de definir no se la sabe entonces a mí me parece que es una selección difícil pero con este proceso del profe del loco Bielsa más interesante aún más interesante pero para ser honestos le tengo mucha fe a mi selección ahora vos crees que hoy en día le tengo mucha fe crees que se va a generar más espacio con Bielsa yo estoy seguro que sí claro lo que pasa es que Bielsa viene a cambiar absolutamente todo o sea Bielsa te puede jugar con un mediocampista defensivo de delantero y lo vuelve el mejor delantero Uruguay o puede convocar a Matías Arezzo y hacerlo el mejor delantero Uruguay es que eso es lo que no esperamos de Bielsa igual Dani yo te digo que los dos inventos que hizo que fue poner a Viña que es lateral de zaguero y no convocó a Cuates en los primeros dos partidos falló primer error segundo error pone a Olivera de 9 sacando a Darwin en el primer tiempo y también falló o sea también hay que yo entiendo que está loco pero capaz que no todos los jugadores pueden jugar en todos los puestos ¿no? también puede ser yo te entiendo lo que vos decís es que claro el punto de Marcelo Bielsa es que él juega en fútbol líquido él abre el fútbol líquido él habla de de tareas de tareas que tienen que hacer un jugador independientemente de su posición entonces por eso es que Calvin Phillips rendía porque Calvin Phillips era un mediocampista defensivo que no jugaba en la posición de mediocampista defensivo posicional y ese es el punto de Bielsa que que Bielsa eso es para Bielsa la formación es solo un número es solamente un número y entonces él habla de la función entonces puede que Darwin Núñez no tenga la función de gol porque hoy en día tiene más gol Valverde entonces ponen a Darwin de extremo y a Valverde delantero y tú ves la no lo va a hacer no lo hizo es que no sabe con el loco no sabemos nada con el loco tú nunca sabes Juancito ¿qué opinas? yo desde mi punto de vista me voy a mantener en lo que te comenté la otra vez que charlamos Fabri para mí Uruguay siempre va a ser una selección muy respetada desde Colombia desde el punto de vista de Colombia siempre va a ser muy respetada pero me permito soñar cuando el partido ocurre en Barranquilla porque sacamos una ligera ventaja por las condiciones climáticas las cuales sabemos que para ustedes pues obviamente no son las mejores que ojo que también lo comentamos ya todos los jugadores que juegan en Colombia son de juegan acá en el exterior entonces no sé hasta qué punto sea una ventaja climatológica para nosotros que por ahí mucha gente dice no pues como nacieron ahí se adaptan más rápido que alguien que no nació ahí eso yo no sé hasta qué punto sea cierto eso ya tendría que entrar aquí un profesional a decirnos si es verdad si es mentira pero pues yo me quiero aferrar a esa ventaja del público de la localía de nuestro país de jugar con nuestra gente nuestra hinchada y que aparte hace mucho calor que es algo que a ustedes de pronto no les beneficia mucho me permito soñar totalmente ahora le voy a decir yo como vemos a Colombia como rival todos sabemos que nos ha costado yo no sé los números capaz que ustedes los tienen cuántas veces los resultados entre Uruguay y Colombia ahí en Barranquilla cómo han sido yo no recuerdo a ver lo tenés Juan ahí tengo en Barranquilla solo nos han ganado ustedes dos veces ¿qué año no tienes idea? te mato esperan segundos que te lo digo fácil los años bueno el año fue en la eliminatoria pasada que nos ganan 3-0 en el 2020 correcto y la otra fue un empate ¿no? 2016 no pero la otra derrota la otra derrota ¿en Barranquilla fue ese 3-0? sí, sí, sí fue en Barranquilla y la otra nos remontamos hasta 2008-2009 jornada 7 de las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica nos ganan 1-0 en Barranquilla entonces venimos bien los últimos partidos entonces positivos domingo 7 de septiembre del 2008 concretamente con gol de Sebastián Eguren uh Sebaburen sí pero pero es que claro eso es lo que estamos hablando con Juan ahora lo que pasa es que ustedes recuerdan una selección que ya no existe o sea esas derrotas esas victorias eso de eso ya no queda absolutamente nada de la selección Colombia o sea haz de cuenta que los cambios que han habido ustedes tuvieron algo muy positivo es que ustedes tuvieron a Oscar Washington Tabárez muchísimos años un proceso larguísimo y claro en las últimas ya el recambio generacional el maestro ya no lo supo hacer y ya se comenzó a caer Uruguay pero para esto ustedes contrataron a Bielsa nosotros tuvimos un excelente proceso con Peckerman y nos trajimos a Queiroz entonces es un cambio del agua al aceite completamente y después de Queiroz traemos la rueda y después de rueda ahí sí Néstor Lorenzo entonces claro hemos tenido ideas nada que ver una con la otra ¿no? futbolísticamente no 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 pasa mucho eso con los dirigentes bueno pasa a ver pasa al Nacional y Peñarón lo pongo como ejemplo también que vos me traes un jugador a un equipo a un técnico que te juega de una manera y después me traes a otro que nada que ver con la idea futbolística anterior con los mismos jugadores que capaz que le fue bien ¿entendés? en Uruguay traen dejan a Maestro Tavares cuando se va a Tavares traen a Alonso un Alonso que a ver proponía inventaba cosas era más era más ofensivo si había una presión más alta eso es verdad después fue a un mundial y se metió un poco atrás también en la realidad no hay que mentir pero es como que no van a una idea clara ¿viste? que después me traen a Bielsa que nada que ver con Tavares y que nada que ver con Alonso entonces y que al final al final eso es para los jugadores siento yo que tampoco es positivo porque al final la base de jugadores es la misma y si ahora me das esta idea y de aquí a un año me das otra idea completamente diferente acabo llegando a un punto en el que ya ni sea lo que tengo que jugar porque las ideas no van en la misma dirección claro a eso voy a eso voy a eso voy tengo por aquí el historial tengo por aquí el historial de nuestros enfrentamientos si quieren le damos un repaso le damos un repaso y lo vamos viendo porque mira por ejemplo en la Copa del Mundo está pareja la cosa dos enfrentamientos uno para cada uno en los mundiales en las eliminatorias la cosa está así en partidos en Colombia llevamos se han jugado 20 partidos en total empezó por ahí 20 partidos en total 5 para Colombia 7 empates 8 para Uruguay nos ganan tiene una ventaja de 3 partidos de ustedes pero siento que está está parejo está parejo sí sí pensé que era más está bastante parejo los goles está muy parejo 26 goles ustedes 25 goles nosotros y el resultado en casas esto si ustedes yo creo que no hicieron en Colombia yo recuerdo que no hicieron un lindo gol las dos máximas goleadas son proporcionadas por Colombia un 5 a 0 y un 4 a 0 ¿qué año? 5 a 0 para las eliminatorias de 2006 y 4 a 0 para las eliminatorias de 2014 el 4 a 0 lo recuerdo muy bien golazos de Falcao golazos de Falcao increíbles de Zúñiga Falcao creo que hace 2 Zúñiga hace 1 también muy bueno esas son las máximas son las máximas goleadas que se han presentado en cuanto a eliminatorias las dos son nuestras en casa hemos ganado 4 partidos empatado 4 y ustedes solamente han ganado 2 en Uruguay en cambio solo hemos ganado un partido se han empatado 3 y ustedes han ganado 6 aquí sí que creo que hay un dominio rotundo por parte de Uruguay por eso te decía antes cuando es en Barranquilla me permito soñar aunque lo respetamos mucho me permito soñar ya hablamos de otra cosa cuando ya tenemos que ir allá al Centenario a Montseguievo esto también es distinto a la cosa muchachos yo les tengo una pregunta qué tanto a nivel futbolístico nos sirve hablar de estadísticas para definir qué tan bien o qué tanto puede ganar una selección o no 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 por supuesto que no pero pero si te da una idea yo creo que te da una idea de cómo se va a plantear un partido y cómo se va a plantear otro porque yo estoy convencido de que no es el mismo planteamiento para Lorenzo el que va a tener pasado mañana en Barranquilla que si el partido se jugase allá en el Centenario claro totalmente seguro que sería muy diferente entonces sí te da una idea claro pero el lugar más no los encuentros pasados es decir por ejemplo yo siempre y se lo he dicho a Juan para mí Uruguay es una de las elecciones más fuertes con las que Colombia ha luchado ¿sí? ¿por qué? porque siempre ha habido como una lucha entre o bueno en su mejor época Luis Suárez Falcao metía gol Falcao ahí estaba Luis Suárez que si no Cavani que la fuerza que entonces yo siento que es eso ahora pero también tenemos que reconocer que la selección de Oscar Washington Tavares es diferente a la divisa totalmente es más ustedes ustedes van a tener una tranquilidad ya James no está jugando bien yo lo banco a James a mí me gusta me gusta a James no viene tampoco cuadrado que también es un dolor de cabeza para Uruguay y que les tiene les tiene medida ya la vara también ojo y se camina no está lesionado no está convocado eso es una baja importantísima sí es muy importante otra baja importante que tenemos es la del señor Jefferson Lerma que es nuestro volante 5 nuestro box to box la más dura de Cristian Palas para mí es la peor de todas las bajas que tenemos es una baja importante otra baja importante es la de Daniel Muñoz lateral derecho del Jeng de Bélgica jugador indiscutible en defensa titular absoluto por la banda derecha y que es una de las que no tiene creo yo reemplazo porque el que van a poner es a Santi Arias un Santi Arias ya mayor un Santi Arias que tiene experiencia a nivel selección pero que viene de una lesión grave de irse a jugar ya a Estados Unidos de volver a tomar ritmo hace muy poco entonces no sé que también lo va a hacer igual confío mucho en Santi Arias es un gran jugador pero no sé si va a estar tres titulares le falta a ustedes sí es importante tres titulares bueno espérate podemos podemos decir cuatro porque Jerry Mina también es titular cuando está y Jerry Mina no está por lesión o sea que podemos hablar de cuatro titulares y que cuatro claro Jerry Mina cuadrado me dijiste Jerry Mina cuadrado Jefferson Lerma y Daniel Muñoz cuatro ¿te acordás te acordás en el stream aquel que hicimos después de las primeras dos fechas que hicimos el once ideal ¿te acordás que el único que yo propuse para aquel once ideal fue a Jefferson Lerma el volante de contención que me metieron a Casemiro pero para mí fue mejor Lerma en esas dos fechas pues ese nos falta imagínate la importancia que tiene y la mitad de la cancha de Uruguay yo creo que donde está más fuerte es a la mitad de la cancha sí correcto y para contener a una rascaeta que vuelve es que la diferencia de nosotros ustedes son altas a ustedes les vienen buenos jugadores vuelve a Araujo vuelve a Rascaeta que ojo la única baja de Uruguay sensible hoy es José Magiménez esa es la baja sensible que aparte él está suspendido porque hay gente que no sabe él está suspendido por el Mundial que le pega sin querer en el codito al juez un leve un leve roce un leve toque un toque un toque le dieron cuatro partidos creo que le dieron pero ¿sabes lo que iba a pasar? él iba a viajar igual con Uruguay la idea de Bienza era llamarlo para practicar y ya implementar la idea porque a ver es titular en la asociación uruguaya tiene que jugar y se lesionó y por eso no viaja con Uruguay y no hoy está hablando a Cavani Cavani no le cayó ningún partido al final por tirar el bar sí le quiero que le dieran uno o dos uno o dos sí y Cavani ¿no está convocado? no si me convoca Cavani no me convoco a Suárez me está tomando el pelo ahí va pero pero son diferentes igual tengo entendido que Bienza no va a convocar jugadores mayores de 30 y se molestaron mucho porque convocó al central del Sporting ¿no lo convocó? a cuates no 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 en partidos pasados pues no no Bienza no lo llamó nunca no lo ha llamado no dejó afuera a cuates escuchalo hoy te lo dije para no tener cuenta él deja afuera a cuates y trae a Viña el lateral y lo pone de zaguero cuando tenía cuates para traerlo ¿entendés lo que te digo? y eso es mentira porque vecino tiene 32 años y los convocó entonces eso es mentira que no va a llamar a jugadores mayores es algo personal con Suárez esto es obvio ya está mira yo lo veo diferente yo no creo que sea algo personal yo creo que mira si te has dado cuenta Bielsa siempre ha tenido centrales que pese a que su fuerte no sea defender tengan buena salida de balón entiendo ahora a ustedes les pueden poner un muerto de central pero si tiene al lado Ronald Araujo como si nada como si nada acá nosotros tenemos Ronald Araujo les detiene completamente la defensa y yo también que es un jugador que tiene muy buen pase pero se lesiona mucho desde fuera nosotros vemos Araujo de una forma desde dentro de Uruguay según entendí gracias al otro stream que hicimos es una visión totalmente distinta o sea nosotros moriríamos porque Araujo jugase para Colombia y fuese colombiano en Uruguay en cambio siento yo que la visión es diferente según lo que me explicó el mismo Fabri el otro día acá en Uruguay lo dicen catalán es gallego no puede jugar acá siempre se lesiona aguarda que se cae y se lesiona se va a lavar los dientes y se lesiona no no la gente le hace de todo porque aparte pero la gente lo mata lo mata lo mata excesivamente lo que pasa que él fue lesionado al mundial no jugó y después hay un partido de amistoso que él no juega por lesión pero después a los dos o tres días cuatro está jugando con Barcelona claro correcto viste entonces mira yo yo en eso en eso no me voy a meter con tanto pero pero yo si te digo que lo que hace Ronaldo tiene completo sentido desde mi punto de vista y lo matan de una manera injusta le dicen que lo toca y se lesiona y se llevan a José Magiménez José Magiménez anda en ambulancia él no tiene Ferrari tiene ambulancia en casa el hombre tiene un fisioterapeuta en vez de esposa hombre el hombre es de pasta el hombre es buenísimo a mí me gustan los dos pero tienen la mala liga de lesionarse viste cualquiera de los dos claro eso es lo que liga mal Uruguay y después después no tiene otros agueros al nivel de ellos dos no tiene no 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 están muy lejos de los demás eso es verdad no jugó mal Cáceres la travese pero no es un a ver está Santiago Bueno que se fue a jugar a la Premier que está buena Canterano también del Barça buenísimo pero bueno hay que ver hay que ver a quien va a traer sin duda pero bueno lo vamos a ir viendo yo creo a ver desde mi punto de vista que nos quedamos ahí no les dije cómo ve Uruguay a Colombia para a ver creo que personalmente sabemos que es muy difícil Barranquilla que hemos perdido sin lugar a dudas a ver hemos perdido jugadores y hay una idea de Bielsa que no sabemos a qué va a jugar en Barranquilla porque a ver que si jugamos con Tavares ya sabíamos que nos íbamos a meter un poco atrás ahora hay que ver cómo va a jugar Bielsa en Colombia contra Colombia con no sé cuántos grados va a haber calor y bueno después nos tenemos fe como siempre le digo yo se lo he dicho Juanma una vez Uruguay cuando juega y se enfrenta tiene fe que va a ganar contra quien sea ahora hay que verlo los papeles hay que verlo es un equipo muy respetable de Colombia que tiene un buen equipo y vamos de visita son partidos muy difíciles Uruguay Uruguay tiene Colombia tiene Brasil y después Argentina un mercado tremenda tremenda fecha nosotros tenemos ahora ustedes visitamos a Ecuador de ahí en la siguiente fecha tenemos a Brasil pero creo que es en casa y vamos a Bolivia o sea se vienen fechas también complicadas para nosotros dobles fechas complicadas para ambos seleccionados vamos a ver cómo se sacan y cómo salimos parados de ahí porque creo que eso va a determinar mucho o sea este 2023 se puede acabar o muy bien parado o cagado y el agua lejos como se dice ¿dónde van Uruguay y Brasil? no Uruguay sí primero creo que no Uruguay Ecuador en Quito recibimos a Brasil y vamos a Bolivia creo que ese es el orden cuatro puntos en estos seis cuatro puntos ¿lo firmas? sí los firmo los firmo los firmo cien por cien ganar en casa y empatar fuera te lleva al mundial cien por cien bueno solo ganar en casa te lleva al mundial pero si además empatar fuera es buenísimo y cuatro puntos no y es que hombre tenemos que tener en cuenta que con Brasil lo que tenemos que hacer es intentar sacar un empate ¿Brasil allá? ya eso es un triunfo sí sí Brasil Brasil en Barranquilla oh bueno pero ese partido por lo menos empate tranquilamente sí bueno yo creo que de hecho últimamente Brasil no nos gana en casa nosotros empatamos siempre claro pero es que Brasil va muy sobrado muy sobrado mira la siguiente fecha siguiente fecha es el 17 de noviembre Colombia contra Brasil en Barranquilla y Paraguay visitamos a Paraguay en Asunción o sea vamos a Asunción bueno igual igual es difícil ir a Paraguay pero debe ser el peor Paraguay debe ser el peor Paraguay de los últimos tiempos igual pero bueno nunca se sabe un técnico nuevo tiene que demostrar viste como es correcto correcto mire le parece si finalizo un momento con lo del tema de los enfrentamientos entre ambos no me queda sino Copa América en la que se han jugado 12 partidos 3 para Colombia 2 empates y 6 para Uruguay también está decantado para ustedes y en el global estamos hablando de 44 enfrentamientos 12 para Colombia 20 para Uruguay y 11 empates está decantada la balanza para ustedes los uruguayos sin duda alguna muchos empates igual pero hay mucho empate lo cual indica eso no partidos reñidos partidos apretados no hay muchas goleadas lo dijimos antes las dos que hay son un 5-0 y un 4-0 pero bueno son dos partidos así esporádicos de ahí para allá partidos muy reñidos 2-1, 3-2, 1-0 2-0 que son partidos de lucha sí, sí, sin duda yo creo que no va a haber bueno, no sé lo que pasa acá ahí está no sé cómo va cómo van ustedes con línea de 4 en el fondo 4-4 ¿cómo juegan? 4-3-3 4-2-3-1 4-2-3-1 diría yo, sí pero es amorfo es siempre amorfo siempre, siempre pasa de 4-2-3-1 a 4-3-3 dependiendo del partido o si no 4-4-1 fácil o sea la idea es la misma bueno, aparece un pivote un interior y un ofensivo dos extremos rápidos por fuera por banda sí un punta un 10 y dos con tensión por dentro sí, claro la idea de ese volante mixto que está ahí acompañando al pivote es que se incruste con el pivote y también suba que ese es el rol Mateus el supuesto rol Mateus que no existe que no lo hace pero lo que tendría que hacer es eso ¿sabes? ¿y quién es el mejor? a ver, yo te digo que el mejor que tenemos nosotros hoy por hoy sin duda que todavía le falta demostrar a la selección obviamente y te tengo fe que lo va a dar más es Valverde el top el top que tenemos nosotros ¿ustedes a quién tienen? Lucho Lucho Díaz no hay más sin duda y lejos muy lejos de los demás además antes podía estar la duda Falcao James Falcao James James Falcao ¿cuál? hoy no hoy sin duda es indiscutible Lucho está muy muchos escalones por encima de los demás es que no se daría a decirte ni quién es el segundo es una selección joven igual ustedes sí eso es lo prometedor eso es lo prometedor el punto el punto de nuestra selección es que después de Díaz el siguiente es a nivel de estadística y a nivel de importancia Santos Borré Santos Borré pero a nivel de tú lo ves dentro de la cancha y ya das el trabajo sucio pero nunca hace lo que su rol le dice si tú pones un delantero y no te hace goles es berraco totalmente o sea por más de que haga el trabajo sucio tu labor es meter goles lo que le pasaba a Griezmann en el Barça es que se mueve muy bien defiende se asocia bueno maestro y los goles bueno es lo que le pasa a Cavani con Boca mucha gente le da palo a Cavani porque no hace goles para mí es un jugadorazo y el gran degaste físico que hace en Boca de bajar 50 metros a buscar la pelota no lo hace cualquiera con la edad que tiene el tipo sin duda pero obviamente que le piden el gol y es entendible pero es que en Boca que en Boca critiquen a Cavani teniendo a Benedetto como delantero titular me parece insultante o sea me parece que es de burla de burla o sea tu delantero es el pipa Benedetto no puede ser no puede ser no puede ser igual Banco me entiende también no te gusta no no mucho no no está bien está bien a ver hay gente acá en Uruguay hay gente que lo pedía para la selección yo no lo pido para la selección creo que le falta todavía pero mirando el plantel de Uruguay que solamente tiene un 9 y no tenés alguien porque alguien de área alto no tenés entonces y bueno querés de última traerme a Marentiel pero traeme un 9 yo quiero a Suárez pero no me lo querés traer traeme otro yo lo que digo es eso traeme otro 9 eso es lo que estoy un poco caliente estoy enojado por eso un recambio un un plan B por si se lesiona Darwin al minuto 5 ¿qué pasa? no sé la verdad yo no sé es que yo nunca entiendo qué fue lo que pasó con ese jugador con Matías Areso y que el hombre venía rompiéndola ¿no? o sea Matías Areso llegó a sonar para para el Atlético de Madrid y estaba catalogado como una de las mejores promesas de Uruguay ¿qué pasó? bueno lo de Matías Areso fue a ver él se va el goleador de acá el máximo goleador en River y fue campeonato uruguayo también se va al exterior no juega casi en el exterior vuelve a Peñarol en Peñarol sus primeros partidos son deslumbrantes porque marca capaz que a mí me puede ayudar pero hace 3-4 goles seguidos más o menos y después pincha no hace más goles y ahora volvió otra vez al gol es un tipo que a mí me gusta pero es un tipo que tiene ese medio intermitente ¿viste? genera así no es malo pero es como que capaz que pasan 4-5 partidos no te hace un gol y capaz que después te hace 3 ¿entendés lo que te digo? es un poco raro eso es lo que pasa con Ariso comparándolo la verdad que con este fútbol uruguayo que es uruguayo lamentablemente hoy no compite capaz que vos lo llevas a la selección bueno fue una vistosa la selección hizo gol hace poco cuando llevaron a probar a todos los nuevos viste yo que sé pero no lo llamas en el radar de él no está eso de eso sin dudas no está igual está lesionado no miento no está lesionado porque estuvo suspendido no está lesionado pero si no está eso tampoco está Maxi Gómez ¿quién sería el suplente de Darwin? no hay no hay no hay lo que decían antes la polivalencia de un de un por ejemplo o incluso no sé no sería loco que pongan a fe Valverde más adelantado y que se choque contra el mundo y haga lo que pueda no se me haría raro yo veo a Bielsa probando a Valverde en el rol de Benningham en el Madrid por ejemplo yo lo veo ahí a ver es un tipo que tiene llegada que tiene patada que no necesita un delantero adelante no necesita un delantero adelante para inventarse un gol él solo lo tiene voy a decir que Valverde iría de 9 no de 9 quizá no falso 9 sí atrás de 9 decimos no no hay figura de 9 por fuera no por dentro como un falso 9 que se posicione previsiblemente como 9 pero que realmente venga mucho más atrás recibir bola e intentar meterla desde donde sea tiene una pegada majestuosa y sin duda como Benningham en el Madrid eso es lo que vamos el mismo rol bien bien sin delantero sin delantero bueno puede ser que en izquierda es que mira me cuadra perfecto que en izquierda esté Núñez en derecha Pelistri y atrás de y atrás de ellos dos este Valverde es que es que si te pones a ver es lo único que máximo puede hacer igual no sé si va Pelistri ahora pues si quieren damos el 11 titular para ustedes quien va y cuál es el 12 titular de Uruguay pero creo por lo que lo que he hecho en el último partido y lo que viene jugando Pelistri y lo que viene jugando Canovio para mí hoy que está un paso más arriba Canovio que Pelistri que querés que te diga Pelistri juega poco en el Manchester muy pocos minutos a veces entra y a veces no entra nada y Canovio juega casi todos los minutos en Brasil en una liga que para mí es la mejor de América sin dudas y yo que sé a mí dame un jugador que esté con rodaje con fútbol a uno que juegue poco ¿qué querés que te diga? pero son gustos ¿no? está bien y puede ser también y ya lo hizo porque él se lo sacó y puso a Canovio entonces no creo que va el Canovio por ese lado capaz que me equivoco pero creo que va el Canovio ¿les parece si reaccionamos a las ambas convocatorias ya que la de Uruguay es la que salió hace 10 horas apenas podríamos empezar por esa dale la tengo por aquí mira la tengo por aquí la convocatoria uruguaya para esta fecha 3 y 4 Sergio Rochette indudablemente creo que este no hay ningún tipo de duda ¿no? ¿vieron el partido contra Gremia? para mí se come un par de goles ¿sí? ¿le hace Suárez? ¿no lo vieron? ¿le hace Suárez? el libro lo vi creo que ayuda ayuda mucho que el resultado ya estaba prácticamente 3-1 este es el 3-2 el de Suárez no sé si de pronto eso generó mucho exceso de confianza en él no sé igual el tiro libre tampoco fue el mejor tiro libre del mundo ¿no? le he visto mucho le he visto mucho mejores a Suárez eso voy pero no para mí se es todo el arquero para mí se lo come el arquero sí sí total yo creo que sí pero bueno es indiscutible el año que está teniendo lo importante que ha sido lo salvador probablemente la gente me está diciendo y es verdad que tiene las costillas fisuradas y jugó con Gremio así y viene a jugar a la selección con la costilla fisurada bueno está pero si no está bien no me lo pongas un arquero es clave claro un arquero es clave sin duda Sergio Rochet Franco Ismael y Santiago Mele son los los porteros Ronald Araujo Bruno Méndez Sebastián Cáceres Santiago Bueno Matías Viña Naitán Nández Joaquín Piqueres Lucas Olaza Matías Olivera Manuel Ugarte el jugador yo creo desde el momento de ustedes Matías Vecino Agustín Canovio Nicolás de la Cruz Fede Valverde ojo con Nicolás de la Cruz también me parece súper buen jugador hizo dos hay que ver mucho cuidado mucho cuidado Federico Valverde Arrascaeta Maximiliano Araujo Facundo Torres Facundo Pelistri Brian Rodríguez Cristiano Oliveira y Darwin Núñez esa es la convocatoria de Uruguay y ¿a quién tendríamos que tenerle cuidado desde tu punto de vista Fabri? si querés arrancamos por el fondo creo que en el fondo Araujo es el mejor sin dudas en esa línea de cuatro sin dudas en la mitad de la cancha en la mitad de la cancha hay bueno está Tiarra Caeta Valverde De la Cruz que hizo un muy buen partido otra vez está Canovio que lo banco mucho y está también Ugarte que está pasando un momento buenísimo en el PSG es el jugador del momento pienso yo me equivoco es el jugador del momento parece que es el mejor del mediocampo sin dudas y eso le da libertad a Valverde eso le da una mano que le da a Valverde para soltarlo más para que se pueda ir más que esta Ugarte que lo está en la etapa y después arriba está Darwin yo lo veo más el más peligroso arriba es Darwin sin duda si es la referencia es la referencia yo tengo una pregunta del sub 20 campeones perdón que te interrumpa del sub 20 campeones hay varios también ¿no? no no hay nadie ¿ninguno? nadie estoy leyendo ahora nadie y vendieron muy pocos jugadores sub 20 para el exterior mirá que la otra vez se lo hablábamos curioso ¿no? si es curioso eso creo que se fueron 5 o 6 al exterior más de eso no eran muy pocos qué fuerte estamos hablando de un platel de 24 o 25 jugadores que se fueron 5 capaz al exterior y no hablan de 20 es la mejor noticia eso a veces es mejor noticia ¿por qué? porque se desarrollan más en el país nosotros hemos tenido sub 20 que hemos vendido como los mejores y no juegan y se pierden muchos que compren el Watford la liga acá el Watford tiene muchísimos jugadores la liga acá no es claro esa es la vaina me pasaba eso yo quería que den un paso más que se vaya en el exterior bueno Franco Fabricio Díaz era el volante el que jugaba muy bien en la sub 20 campeona el capitán el 10 ¿no? uy qué dolor el capitán el capitán defensivo ahí va y el tipo se fue a jugar al Arabia Saudita está todo el mundo caliente qué dolor de huevos a catarse qué dolor de huevos me dio esa noche a mí me gustaba mucho el número 10 qué calidoso hermano vos decías uno chiquito el Pichu González vino a jugar a Peñaroli y hizo un gol el fin de semana muy bueno muy bueno es bueno yo tengo preguntas sobre ausencias que no entiendo dale yo no entiendo la ausencia de Torreira ¿por qué? a mí me gusta siempre Torreira el tema que ¿a quién sacas? mirá la mitad de la cancha mira yo 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 no los no es a nivel de sacar sino que tienes jugadores por ejemplo que Ana y Tanantes Anandes si lo pones como box to box te puede también dar entonces yo prefiero a Torreira tenerlo en lugar de de no sé como suplente no sé capaz de vecino puede ser pasa que vecinos no es a caro si le faltan jugadores sí puede traerlo ahí va pero nunca lo trajo no es del paladar de él sin duda que no hay paladar nunca lo llamó ni lo reservó ni en pedo no es de él ahora lo que vos decís es Nandes juega lateral derecho acá en Uruguay es el lateral derecho claro pero es un falso lateral es tener un lateral como camavinga de lateral izquierdo sí sí entiendo sí 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 ah ok es un medio campista totalmente entra el lateral a medio campo pues sí y no tiene lo que pasa que hoy por hoy Nandes no tiene lugar en la mitad de la cancha no tiene lugar y lo mismo va de Torreira porque vos tenés vos tenés en la mitad de la cancha tenés a Huarte tenés a Valverde a De La Cruz a De Arracaeta a ver yo banco a Torreira lo podrías poner porque ahora estoy mirando marca a marca bueno vecino sería un volante de marca ahí lo tenés si no capaz que se colaba pero sí Torreira míndamelo aparte tiene unos huevos bárbaros a mí me gusta tiene una entrega bárbaro yo saco a vecino y pongo a Torreira pero entiendo que vecino te hace con balón y sin balón más de lo que te hace Torreira sin balón o sea a nivel de 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 movimiento te hacen más vecino que Torreira pero Torreira tiene unos huevos sí y te puede dar también lo que vecino te da la polifuncionalidad que también la idea que también por momento lo ponga de zaguero no que Torreira no ahí también no te puede hacer esa polifuncionalidad yo qué sé y después porque bueno acá hay algo que el uruguayo si vos haces una hoy haces una entrevista a 10 uruguayos 9 te van a decir que no quieren a vecino no lo quieren no lo quieren pero por algo y yo ahí no entiendo pero por algo todos los técnicos lo han llamado todos los técnicos lo han llamado para mí es el clásico jugador que cumple el rol que le dice el técnico o haces esto esto y esto y el tipo lo debe hacer como te lo pide el técnico si no hay otra aplicación yo no sé yo no sé yo no sé si estoy muy fuera de lugar con lo que voy a decir pero yo a Luis y a Cavani no los dejo por fuera ni por el putas yo lo siento Luis Luis Suárez está en un buen momento competitivo puede aportar y Cavani es finalista de la Libertadores está en un buen momento competitivo tiene ritmo de competición si me decís Falcao Falcao García que bueno sabemos que no está compitiendo que se lesiona amarrándose los zapatos que no está en un mejor momento goleador te digo no a Falcao no ya recordémoslo como lo que es una gran leyenda mejor jugador histórico del país pero Luis Suárez y Cavani están para jugar con la selección está para una mano está para una mano a mí exacto no digo que sea titular indiscutible pero que puede entrar y dar una mano faltando 15 faltando 15-20 el partido tan complicado y entra Luis Suárez por supuesto estoy de acuerdo y para y para y para darle para darle también ese ánimo ese ese golpecito de de ánimo a los jugadores a los demás a los que vienen nuevos a los a los más jóvenes no sé tiene que estar yo creo que este tipo este tipo de jugador tiene que estar para mí para Dani no ¿no? ¿por qué no Dani? porque yo siento que Cavani y Suárez sin balón son con muy cardí sin balón no te aporta nada son muertos y eso es lo que pasaba que en el Barcelona Luis Suárez te seguía haciendo goles pero es que sin balón jugabas con con uno menos y el problema es que en el Barça jugando activamente pero en el Barça no era uno menos eran tres menos porque era Suárez Neymar y Messi y aún así el punto es que si tú te das cuenta ahorita Lewandowski en el Barça ¿qué es lo que hace? presión baja va a extremo vuelve a medio campo la hace lateral eso es algo que a mí me calienta y me da rabia hermano porque de cuando el delantero tiene que preocuparse el delantero es delantero el delantero hace goles el delantero lo que tiene que preocupar es por coger el balón y meterla en la otra red y listo lo que pasa es que hoy en día el fútbol es diferente hoy en día ya tú estás hablando de jugadores atletas más no de jugadores con un solo rol si tú tienes a un jugador que te hace un solo rol ese será el problema de Frankie de Jong por ejemplo en un jugador box to box perfecto pero cuando seleccionaba Busquets no sabía jugar de Busquets yo estoy de acuerdo con usted yo estoy de acuerdo con usted y a la vez no porque eso depende del delantero si estamos hablando de un delantero normal pues si papi tiene que correr y ganarse el puesto y ganarse la papa pero si estamos hablando de Luis Suárez un goleador Cristiano Ronaldo un goleador Mitrovic del Fulham del año pasado no era un jugador no era un jugador que defendía pero era un jugador que cuando la tenían te aportaba mínimo un gol por partido pero es que hay un jugador que se tiene que sobrecargar a nivel defensivo por culpa de él y el punto es que yo ni lo critico ni lo hago bueno pero no te das cuenta lo que está haciendo el técnico pero claro es que si tú te das cuenta la filosofía del técnico ya te das cuenta que de inmediato no entra yo no digo yo creo que Juan Juan y yo pensamos igual y te entiendo a vos también Dani pero yo creo que dámelo 15-20 minutos estás perdiendo un partido está complicado el partido porque el fútbol está todo bien yo entiendo a Bienza yo entiendo a Bienza que le encanta buen fútbol que le encanta una presión que le encanta que el 9 corra todo bien pero el fútbol solamente así no se gana el fútbol se gana con pelotas quietas el fútbol se gana con calidad de jugadores el fútbol se gana con otros ámbitos también dentro de la cancha y la calidad tiene que estar ¿quién patea el penal ahora? porque si vos me das un penal y lo patea Suárez y un 90% que lo haga y me lo patea otro capaz que uno puede errar entonces ahí está la calidad de jugadores Messi tiene un tiro libre el ever del área y te lo va a patear Messi 90% que te haga el gol y lo patea otro argentino y seguramente lo erre yo creo que ahí está la calidad ahí está la calidad ¿yo estoy de acuerdo? estoy de acuerdo pero lo que te digo mi punto de vista no es si yo lo llamaría o no sino que tiene sentido que Belzano lo llame pero yo entiendo que Belzano lo llame claro yo me pongo en la cabeza de Bielsa y digo sí sí ese es Bielsa Bielsa es el típico jugador que si ve que un gol que ellos metieron es injusto hace que los jugadores los 10 los 11 se queden quietos para que el rival meta gol o sea es un técnico que muere con sus ideas él prefiere hundirse en su barco que cambiar su barco y eso es su defecto eso es un defecto eso es un defecto claro mira Guardiola ganó las Champions jugando horrible horrible y encerrándose ganó las Champions pero la ganó hombre yo también llamaría a Cavani yo no llamaría a Cavani yo llamaría a Suárez para colgar balones y que esté ahí para rematar y que esté ahí pero tiene sentido que no lo llame yo llamo a Bielsa ese es el problema de Bielsa sin duda aparte que Cavani el problema de Bielsa es ese el problema de Bielsa es ese Bielsa te da pero no te quita yo con Suárez te compro lo de que pronto a nivel defensivo escatime un poco porque ya él se regula pero con Cavani no te lo compro ni en pedo Cavani no te escatima un esfuerzo te corre de arriba abajo te sube y te baja o sea tiene lo que necesita si este es su criterio Cavani lo tiene eso y no lo está llamando cuando es un jugador jerárquico dentro de la selección es un jugador que aporta está en la final de la de la de la de la de la de la libertad ahora es no sé estamos hablando es un tema de ellos dos es un tema de que no quiere quiere cambiar no quiere figuras no quiere figuras no quiere Eva para mí más de ahí el que manda es él y lo dejo claro y cómo cómo dejas ese mensaje claro dejando a los dos jugadores más históricos por fuera pero no lo dice eso lo pone caliente a mí me caliente a mí me caliente yo banco yo banco vos tenés una idea del juego querés jugar de esta manera pero decilo porque él lo mal que estuvo fue primera conferencia de prensa dijo voy a llamar a Suárez y a Cavani para decirle a Vercos primera conferencia de prensa segunda conferencia de prensa no lo llamó y dijo no lo voy a llamar no necesito llamarlo ya miente ahí y después le preguntaron pero van a jugar y bueno capaz en estos partidos no pero capaz que lo llamo entonces ahí miente otra vez decí la verdad decí la verdad no lo voy a llamar más no entran en mi idea de juego y yo te respeto ¿sabes por qué? porque vos te podés morir con tu idea pero es tu idea y está bien pero decí la verdad y en eso también es otra cosa que a mí no me gusta viste la cosa es clara aportando aportando otras cosas a lo que decía antes Dani de que de pronto Suárez no te va a presionar y es uno que va a sobrecargarte a otro jugador estamos hablando de Uruguay hermano que en el medio tiene a Ugarte a Valverde a este pelónico de la cruz que tienen cuatro pulmones cada uno huevón Giorgia a Caeta también es un man que aporta defensivamente o sea no vas a poder arriesgar teniendo un goleador de la casta de Suárez a cambio de que no te presione no jodas yo teniendo a Darwin no llamo a Suárez pero se llama pues mire que pues hermano mire que pues mire mire que o sea Darwin yo sé que va a mejorar es joven y le falta y va a mejorar mucho más pero a nivel de gol de gol yo confío más en Suárez a día de hoy confío más en Suárez que en Darwin lo siento el problema es que Suárez no te va a llegar al mundial la única forma es darle proyecto a un jugador y Uruguay tiene que seguir dándole un proyecto a un jugador y ese caso es el caso que estamos hablando Uruguay son tres años que tiene para mejorar tenemos la Copa América ahora Uruguay va a clasificar el mundial pero eso no hay dudas pero primero a ver yo tenía todo el sueño de ganar la Copa América que venía también es verdad también es verdad viene la Copa el objetivo ahora pensar es la Copa América del 2024 sí porque como dice Fabri al mundial vamos a ir las dos selecciones y si una de las dos no fuese a ese mundial es porque ya para qué y vámonos y es una vergüenza no hablemos más no hablemos más de fútbol y dediquémonos a hablar de patinaje de crique o de otra mierda si no vamos a este mundial sí sí o sea las que tienen derecho de no ir a este mundial son Bolivia Venezuela y por ahí otra más que podría ser un Perú un Paraguay las demás obligados tienen que ir hermano obligados en todos los debates le tengo mucha fe a Venezuela no no yo también para mí los eliminados son Paraguay Bolivia y Chile Paraguay Bolivia y Chile cero cero fe a Venezuela cero fe cero fe ay papá cero tenga la clara ya que no juega mal lo viste jugar no jugó mal no anduvo mal no 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 juega mal nos complicó nos complicó tienen un problema tienen un problema tienen un problema que visitan a Brasil y eso es un problema grave pero después reciben a Chile y si esos tres puntos a Chile se los sacan en casa ojo porque a nivel mental se meten en la pelea y de ahí no los saca nadie acuérdese de eso sí yo pienso aparte acordate que las clasificamos seis y medio claro y se va a quedar por fuera Bolivia seguro se va a quedar por fuera para mí Paraguay también seguro ya tenés dos cupos liberados solo te queda pelear con uno que puede ser Perú que puede ser Chile Chile que viene muy mal Chile viene mal muy mal y que lo tenés lo recibís ya en tu casa o sea lo puedes matar ahora en tu casa es el momento aparte es el momento claro pero es que hay una oportunidad que Chile salga como el ave fénix dentro de sus cenizas que Venezuela salga de sus cenizas y eso que mira yo hablaba con Juan en un stream y yo le decía que Venezuela tuvo un sub 20 súper positivo de hecho tiene jugadores muy prometedores con muchísimo talento pero se perdieron no están jugando no están yendo tampoco están aportando mucho y entonces ahí es donde yo digo si tú tienes jugadores buenos para jugar bonito y te encierras bajo el arco juegas al contragolpe para mí no mereces ir al mundial gracias es que vas a salir en fase de grupos ¿para qué? vas a ver una imagen terrible prefiero que vaya a Perú prefiero que vaya a Chile pero Perú también va a ir pero Perú también se va a ir en primera ronda Ecuador probablemente también Perú Ecuador probablemente también Colombia ¿por qué no? Uruguay también ha salido en primera pero puede que en más espectáculo es que el problema es que yo estoy muy antiguo jugar bien o ganar jugar bien o ganar no yo sirve jugar bien toda la vida a mí dame ganar a mí dame ganar no a mí dame jugar bien a mí dame jugar bien a mí dame jugar bien mira ¿sabes qué es lo que pasa? que yo me aburro muchísimo con un partido como Getafe Barça porque tú ves el Barcelona atacando 50 oportunidades y el Getafe atacando en dos y en las dos metió gol y a mí eso me parece que es fatal no me gustó claro por eso el Getafe a eso me refiero no a nivel de merecimiento yo me refiero a que un partido lo domine solamente un equipo es aburridísimo yo he visto echar hay técnicos que jugaban muy bien pero no ganaban claro Juan Malillo Juan Malillo jugaba ahí hermoso pero lo de ganar nunca se lo supo esa es la vaina hermano el fútbol va de ganar y eso no se nos tiene que olvidar y eso fue yo creo algo nocivo ahora va a ser campeón hace cuánto hablamos eso lo dije en un stream yo que iba a ser campeón y me dijeron todos no cómo se te ocurre es Boca y es la Libertadores hermano va a ganar se lo va a ganar es increíble yo no le tenía la Boca para nada y obvio que quiero que ganes porque hay uruguayos en Madrid Boca tiene enterrado una final en Madrid de la Libertadores que no se van a olvidar nunca en su vida sí está claro pero bueno bueno está pero ahí está el nicho de Boca que te dice y la B claro claro yo prefiero irme a la B que perder una final de Libertadores yo creo que sí contra mi equipo rival yo prefiero que Millonarios descienda a que le gane una final de la liga de verdad es detestable solamente que te haya bajado Boca si Boca te manda a la B ahí sí te la llevo sí eso es peor ahí va si Boca desciende a River no te recuperas nunca no te recuperas nunca está parejo que me descienda mi rival o yo ganele una final a mi rival está parejo está igual de jodida esa mierda o sea las dos deben doler en el alma pero ganar la copa Libertadores es que ganar es dar un golpe sobre la mesa weón porque al final de cuentas para yo descender ese partido no me desciende ya vengo haciendo una campaña de mierda que me descendió o sea ese partido fue la gotica que rebosó pero es que ya llegará la final los dos estamos haciendo campañón y soñamos con ese título y perderlo es una mierda hermano y que mataste un proyecto bonito como era el de Guillermo Barros Esqueloto lo mataste literalmente lo mataste porque de ahí no sé quién más banca quién lo va a bancar claro no sé recuperar nunca no dirige más esa esa mina fue hermosa no claro que no esa mina fue hermosa no y en su currículo también queda mal eso pero bueno pero bueno yo sí le he confiado a Venezuela sé que Fabri también Dani sí está rotundamente con él yo sí no y no quiero que vayan no quiero que vayan un equipo que juega así no así como perdóname pero detesto ver jugar el Getafe es lo que más detesto en la vida en un partido de Getafe es igual que en un partido de Venezuela a mí me sabe lo que me pasa con Venezuela lo quiero ver dentro del mundial aparte futbolísticamente yo lo dije ya es extra futbolístico lo quiero ver por todo lo que está sufriendo ese país por cuántos se tienen por el hambre que están sufriendo yo creo que sería una alegría enorme tanto banco 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 lo apunto más a eso que lo futbolístico capaz ¿te entendés lo que te digo? banco una alegría pero a nivel futbolístico no me digas que merecen estar ahí porque no me parece que son un proyecto más interesante del de Bolivia por ejemplo entre Bolivia y Venezuela se dan la mano ambos tienen propuestas pero ninguno va a nada molesta muy mal a mí también me parece eso pero vea yo le voy a decir una cosa si yo tengo que elegir entre Perú que vaya país en primera ronda o Venezuela dame a Venezuela que al menos va a ser historia y va a ser algo que va a darle como decía bien Fabri alegría al país un país que no pasa por un buen momento todos sabemos lo que pasa en Venezuela hermano una alegría el solo hecho de ir al mundial para ellos es una alegría tremenda es algo histórico cambia la historia del fútbol de su país y para que vaya a Perú o Ecuador y se oye en primera ronda que ya lo han hecho ¿a cuántos mundiales ha ido Ecuador? cuatro todos en este siglo solo en uno pasó octavo en los demás se fue ni deshicieron la maleta pues para eso que vaya otro que haga historia y que genere una alegría para ese país y listo bueno mira Argentina yo no olvido el trato de Barranquilla con Perú para mí estoy agradecido de por vida pero si ese trato no nos benefició a nosotros nos benefició más a ellos ¿qué trato? ¿por qué? ¿qué pasó? a nosotros nos tenían capados y encerrados dentro del área el pacto de Lima ¿no? ¿de decir vos? sí el pacto de Lima al arreglo el arreglo claro a nosotros nos tenían encerrados ¿cómo fue? cuente la gente capaca de Uruguayo como yo que no saben bien cuente en ese partido ¿cómo fue? pues mi hermano con el resultado con el resultado en empate los dos estaban clasificados porque Chile tenía que ganar y perdía con Brasil y Paraguay que podía clasificarse perdía con Venezuela por ende ¿para qué se iban a hacer daño? sí los dos estaban clasificados con ese resultado y los últimos 10-15 minutos Colombia y Perú y Perú bien por ende los últimos 10-15 minutos de partido fueron una vergüenza o sea nadie se atacaba se pasaban la bola de un lado al otro pero que eso no es algo nuevo eso yo lo he visto Uruguay-Argentina eso yo lo he visto con Uruguay-Argentina en el 2000 para 2010 lo vi ahí va 2010 ahí va eso yo lo vi también y nadie dice nada pero es que me parece que yo le tengo más respeto quizás a esa selección también por todo el proceso que han vivido porque yo no sé me parece que cuando estaba Gareca o sea con el proceso con Garecas es bonito o sea hay de dónde y me parece más chévere Garecas que a mí sinceramente lo banco mucho porque fue técnico en América de Cali mi equipo y lo puso a jugar espectacular es muy buen glorioso y aparte tuvo los huevos de irse aún con el proyecto exitoso porque a los jugadores no les pagaban porque fue el momento en el que la parte económica del equipo estaba como el culo no le pagaban se retrasaban los salarios de los jugadores y Gareca cogió y dijo públicamente si no les pagan me voy no les pagaron y se fue y eso a mí me pareció me pareció un gesto tremendo de un tipo con valores con sus ideas bien claras y bien puestas y eso cualquiera no lo hace porque el salario de él no faltaba el que faltaba era el de los jugadores el de él estaba ahí completico porque sabían que era un técnico brutal y el proceso estaba yendo viento en popa pero para mí eso desde ahí para mí yo dije este tipo lo ganó a muerte y con Perú los puso a jugar como los dioses increíble antes de Bielsa prefería a Gareca claro te hacía más sentido y no te rompe el vestuario como el loco y hoy Suárez estaba yo creo que estaba sí claro que estaba sí con Gareca jugaba con Gareca jugaba Paolo era su referente aún estando mayor normal él sabe es que sabes qué pasa yo siento que Bielsa es un muy buen técnico pero para procesos de selección donde hay muy poco tiempo los cambios tan radicales que él quiere hacer no son tan posibles no es lo mismo que cojas a un Olympic de Marsella o a un Leeds con los que compartís un año entero todos los días y puedes ejercer cambios paulatinamente y a diario que con una selección que te ves cada cuatro meses cada seis meses cada tres meses y tenés una semana de concentración para hacer unos cambios tan locos y no es fácil claro ahí es donde está la diferencia y que aparte para las selecciones te viene mucho jugador lesionado con el que no puedes contar y a lo mejor era lo que tenías en mente y tenés que improvisar sobre la marcha no seleccionador para mí eso es un seleccionador de que porque a ver cuánto tiempo tenés para trabajar en cancha a veces tenés una práctica o dos máximo hay un jugador o hay un jugador que disputó Champions o jornada de lunes y te llega tres días tarde pero es titular inamovible y tenés que contar con él es diferente yo creo que lo que quiere realizar Bielsa como técnico de selección es muy difícil que se pueda dar de la manera correcta esto es para un man de club pero ya lo logré en Chile lo logró pero no ganó no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto pero es que el punto tú compras como uruguayo un proceso como el que tuvo Bielsa en Chile para que otro venga a recoger pero es que nadie se acuerda del proceso anterior todo el mundo yo le aseguro que usted va a Chile ahora se para en la mitad de la calle y pregunta ¿quién quiere? ¿cuál es el técnico que usted más ama? van a decir no, pues Zampaoli nos hizo bicampeones y obvio él se comió todo lo que ha sembrado el otro pero la gente se va a quedar con Zampaoli porque al final también tiene su mérito pero tú pero tú como hombre de fútbol sabes respetar y conocer de dónde vino eso y esa es la pregunta que yo te hago a ti yo te hago a ti o sea y les hago a ustedes dos yo para mi selección para la selección Colombia yo firmo que venga Bielsa destroce construya y que venga otro pendejo a reclamar yo pero escúcheme hay una cosa con Chile y es que esa generación que creó Bielsa no cambió nunca y no ha cambiado todavía siguen estando la misma base entonces así es fácil no cambiaste nada en selecciones como Colombia que por ejemplo tiene gran recambio Uruguay que tiene gran recambio es difícil que esa base se mantenga porque van saliendo nuevos jugadores muy buenos y tienen que ir entrando entonces lo que haya hecho otro proceso anterior ahora lastimosamente no es que no vaya a servir de nada pero no va a tener tanta incidencia sobre el nuevo jugador que llega en Chile los mismos los mismos de Bielsa de Chile siguen a día de hoy Alexi Arturo lo que pasa es que no tiene Chile tampoco ahí está el tema pero los pero los no tiene nada nuevo ahorita Chile no tiene nada ahorita Chile no tiene nada pero claro pero Bielsa sí hizo el cambio pero Bielsa sí hizo el cambio y se animó a romper eso lo que hizo hay que ver los dirigentes capaz que los dirigentes de Uruguay a ver pensando en frío yo no lo sé capaz que los dirigentes de Uruguay sabían yo traigo a Bielsa y acá Bielsa me va a limpiar todo capaz que la idea era esa también puede ser claro es que no lo sabemos ¿ves? puede que sí hay técnicos que se aguantan la mierda es que seguramente sí y vos conocés a Bielsa vos traes a Bielsa sí porque a ver si vos mirás la trayectoria de Bielsa alguna vez un amigo me lo dijo y tiene razón no ganó casi Bielsa ¿qué ganó? en trayectoria jugar un equipo bien jugar fútbol bien pero en Argentina no para Argentina en Argentina lo detestan no lo quieren en Argentina no puso a Bastituta y a Crespo de nueve faltando veinte minutos en un mundial y Argentina quedaba fuera del mundial no llevó a Riquelme ya lo conocés como es el tipo ya lo sabés loco sí el loco como decís el loco claro por algo lo dice el loco es que es es que es impresionante eso es lo que yo te digo el problema es que Bielsa sí te va a hacer algo pero para que el efecto Bielsa sirva lo tienes que echar en algún punto eso fue lo que le pasó a Litz no supo cuándo echarlo y cuándo le echó lo echó en un mal tiempo Uruguay en algún momento va a echar a Bielsa pero les deja joyitas que descubrió y que convocó y que insistió y les deja jugadores de pronto en posiciones diferentes que les va a hacer un rol positivo y que les va a cambiar para el siguiente técnico porque lo que dicen ustedes los técnicos de selección vienen a dos tres entrenos y en dos tres entrenos tienen que hacer muchas cosas por eso tú tienes que llamar jugadores que vayan de acuerdo a tu idea de juego respetando la idea de juego pasada y eso fue lo que pasó en Colombia con los técnicos que fracasaron llegaron con una idea diferente en dos tres partidos y nos dejaron fuera del mundial si no está mal es adicto que Bielsa te haga todo y después lo echas y traes a otro y ganamos eso es verdad así es la vida igual como el técnico el técnico de Chile que sale dos el pelado como es Zampaoli Zampaoli después de ahí ¿a dónde fue luchando? no murió ¿viste no? murió bueno en Sevilla logró ganar la Europa League creo o no no me acuerdo o él no la ha ganado creo que sí creo que sí no sé pero está después ahora igual se ve que es medio raro ha tenido problemas con varios jugadores vaya a saber cómo es en el trato en el día a día es que dicen los técnicos que los jugadores que han salido a hablar si dicen que el trato de Zampaoli es es duro o sea es un entrenador de la escuela Bielsa el problema es que Bielsa no es patán Bielsa con argumentos y con datos te destroza ¿cuál es el argumento que pudo haber sacado? claro eso pasa Luis Suárez debe estar hablando pestes de Bielsa totalmente pero es que él mismo sabe que no puede aportar lo que Bielsa quiere Bielsa quiere que yo baje corra abra espacios lo que yo hacía cuando tenía 25 ya no puedo porque no tengo rodilla bueno pues no vas va otro pero yo sigo bueno no me ofreces lo que yo le pido pero el otro el otro el que viene atrás viene atrás de verdad varios metros atrás ahí está pero vienen puede que vengan 5 que no es el caso de Uruguay no tiene 5 delanteros buenos tiene 1 y no es tan bueno bueno es bueno pero le falta le falta el gol va a ser muy bueno para mí va a ser muy bueno es muy joven aún yo banco mucho a Darby pero Darby nunca va a ser Luis Suárez jamás bueno eso sí pero es que Fabri el mejor jugador de la historia de un país no nace cada 4 años nace nace por allá y el próximo que supere a Luis Suárez a saber cuándo va a nacer que va a ser una joya y va a ser una bestia pero a saber cuándo sale mira por ejemplo en Brasil Ronaldo hace cuánto Ronaldo ya dejó el fútbol 2008 estamos hablando de 13 años no hubo otro Ronaldo y decime si ha salido otro y es Brasil que es la cuna del fútbol y es donde salen cracks cada día y salió Neymar salió ta 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 pero no ha salido otro Ronaldo y esperemos a ver cuánto falta para que salga Luis Suárez es el mejor delantero de la historia del fútbol club Barcelona teniendo atrás a Eto' a David Villa al mismo Ronaldo al mismo Ronaldo o sea es que estamos hablando de un jugador que es de dimensiones estratosféricas que claro si Falcao no se hubiera lesionado en 2014 no hubiera sido lo que fue porque lo hubiera fichado el Barça y adiós historia pero se lesionó y le tocó a Luis Suárez y Luis Suárez supo responder como tenía que responder bajo circunstancias terribles o sea porque Luis Suárez después de sanción de que lo maltrataran de que llegara gordo de el llegado de todas las vacaciones es gordo yo no sabía eso Falcao estaba primero que Suárez para ir a Barcelona yo no la tenía esa a ver no pero el Barcelona no lo quería mucho el Barcelona tenía objetivo número uno escúchame yo creo que sí yo creo que sí porque Falcao sale del Atlético Madrid para Mónaco pero eso era un proceso de transición nada más para después del Mundial dar el gran salto y el que probablemente iba a ser ese gran salto era el fútbol club Barcelona Falcao venía de venía de un 2012 en estar en el ser el único jugador que no era ni del Barça ni del Madrid en estar en el once de la FIFA que eran todos del Barça y Madrid excepto Falcao que compartió con Messi y Cristiano la delantera no sé si lo recuerda eso él tuvo un acuerdo con el Real Madrid claro Falcao y eso Falcao iba para uno de los dos y eso te lo digo y eso te lo digo porque lo pregunté allá y me lo confirmaron o sea Falcao tuvo un acuerdo con el Real Madrid ah mira es que no se interesa no se interesa y se cae por ir a Mónaco claro es que es que lo de yo para mí lo de Falcao a Mónaco eso fue simplemente un proceso de transición para no hacer un cambio brusco que como decirlo afectara su imagen de ídolo y de leyenda del club rojiblanco del club de Atlético de Madrid donde es una estrella y donde es yo creo de lo más querido ¿no? porque él les dio mucho les dio Europa League les dio la Supercopa de Europa siendo figurón marcando hat-trick en ambas finales que no es fácil no sé Falcao Falcao sin duda alguna ese momento de Falcao fue apoteósico el problema llega en la lesión después de la lesión Falcao ¿cuánto tiempo se lesionó Falcao? ¿un año? un año nueve meses y empezó a entrenar y después juega y volvió a jugar y intentó recaer y ese cayó otro es que él tuvo yo creo que Falcao si hubiera manejado la recuperación en Mónaco hubiera sido perfecto pero Falcao tuvo una recuperación el afán el afán el afán de llegar además el afán de llegar al mundial 2014 porque era su momento que él fue el que puso de moda las cámaras hiperbáricas que es como con un oxígeno de Marte ese hijo de puta y que parecía a Goku que salían las fotos con el pelo largo y corriendo así con la mascarilla esa es una locura el man quería llegar como fuera él sabía que era su momento pero bueno a partir de ahí no fue lo mismo a partir de ahí no fue lo mismo para Dani te quiero hacer una pregunta Dani te quiero hacer una pregunta a Juan ya se la hice Valderrama Valderrama como que si está bien como que lo pondría como el mejor yo te digo Luis Suárez te digo el mejor jugador de la selección pa 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 a ver decime vos Valderrama sobrevalorado total la gente lo mete en el top histórico y son sobrevalorados total Valderrama es un sobrevalorado Valderrama Valderrama es un sobrevalorado mira James Rodríguez en el tiempo que estuvo hizo más que Valderrama el problema es que Valderrama lo único que sabía hacer lo hacía perfecto no fallaba era el mejor dando pases filtrados y era el mejor pero sin él jugabas con uno menos sobrevalorado total yo prefiero un jugador como James que es un media punta que a veces te jugaba extremo que bajaba de interior que te ofrecía más aparte tenía gol Valderrama no tenía gol Valderrama era el típico 10 pero solo servía de 10 no servía de más y yo siento que es un sobrevalorado en esa generación el mejor es el Tino y después del Tino y después del Tino Rincón si total y tenemos a nosotros yo acá el uruguayo ponle un ejemplo lo hemos hablado vos vayas a Valderrama y era Valderrama pero ahora pensando y todo lo que ustedes dicen obviamente no lo aman tanto como pensé que yo lo amaba y era un tipo diferente igual viste que se vestía diferente tenía esos rugos es lo que dijimos es lo que dijimos es que es lo que dijimos en aquel día creó una marca personal que se quedó marcada para toda la vida nunca se había visto un afro rubio y nunca más se volvió a ver y la imagen de un afro rubio la asociamos directamente con Valderrama y en los mundiales directamente se ve cuando salen los típicos que se disfrazan con peluca rubia inmediatamente ah Valderrama pero nadie más ha creado nadie más ha creado esa imagen de marca potente es eso aquí va el clip a Valderrama la peluca o sea su pelo le hizo la carrera al igual que a David Luiz David Luiz sin el cabello no hubiera salido de Benfica y Valderrama sin el cabello no hubiera sido lo que fue y es que como Valderrama había muchos o sea el problema es que creemos que el único jugador que tenía paz en esa selección era Valderrama pero es que teníamos un medio campo increíble y teníamos atrás a Chicho Serna y a Leonel Álvarez repartiendo pata delicioso hombre no pasaba nadie ¿quién atajaba? Oscar Higuita Higuita bueno Higuita empezaba hasta el 90 Higuita que es cuando va a la cárcel porque se metió en cosas que no debía y luego ya sale Oscar Córdoba que para mí es el mejor portero que ha tenido la historia de la selección por favor totalmente para mí segundo mejor segundo mejor portero del mundo en el año 2001 ganador de dos copas libertadores campeón del mundo con Boca no en Boca yo me acuerdo del perrito que tenía que tenía un perro acá que era un boxer era no me acuerdo era algo así muy famoso ¿no? sí 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 como uno se va recordando el pelo de Valderrama el perro es como uno lo asocia ¿no? pero y también vende vende eso pero mira a mí me da risa la gente que como que se ofende porque uno dice estas cosas del pibe yo al pibe lo meto en un top 10 de la selección claramente porque también hizo hitos históricos y generó cosas para la historia de nuestro fútbol y de nuestro país yo eso no lo desconozco no desconozco que era un crack pero si analizas la carrera y la comparas con otros hermano hay mucha gente que merece mucho más reconocimiento del que tiene y que lastimosamente se lo dan a él sin haber hecho esos méritos para tenerlo porque si volví a analizar la carrera en una carrera de muchos años solo tiene dos títulos volví a analizar la carrera a nivel europeo fracasa totalmente su mejor momento en España su mejor momento en España fue cuando le tocaron los huevos exacto eso fue eso es lo más icónico que hizo él en España y por lo que he recordado porque es el jugador al que Michel le toca le toca los huevos eso es su mejor jugador decime la carrera a él primero en Montpellier y luego viene Valladolid pero en Valladolid no llega ni a los seis meses y se devuelve y en Montpellier estuvo dos o tres temporadas y ni jugaba lo mandaron a entrenar con la tercera división y ojo que dentro de Montpellier hay uno de sus títulos del palmarés que es la copa francesa copa en la que él ni disputaba apenas minutos pero se lo cuentan ¿y la conducta de él cómo era? peleaba con el técnico no se llevaba bien obviamente no lo quería el técnico por su estilo de juego que era un estilo que a nivel defensivo era nulo era un jugador menos entonces no gustaba mucho y claro sí pero Luis Suárez te mete 50 goles entonces lo tienes que tener y Esteban te hace siete asistencias en un partido no sé si es lo mismo sí total total pero vamos en ese punto también estamos de acuerdo en lo mismo después de Montpellier va a Jadolid después se va el independiente de Medellín de ahí va Junior de Barranquilla y salta a Estados Unidos donde fue famosísimo con su peluca pero ya olvídate mira ¿sabes cuál fue para vos perdón para mí los dos mayores logros de Valderrama son el 5-0 Argentina que fue un partido en el que él obviamente es figura no hace goles pero hace un buen partido el 1-1 Alemania en el 90 que nos clasifica segunda ronda por primera vez en la historia si no estoy mal en el último minuto con un pase filtrado espectacular a Rincón y que Maradona sale y dice que que le encanta y ahí es porque lo eligieron claro claro para mí esos tres sucesos hacen que la carrera de Valderrama ojo sea una locura y yo estoy seguro que los que más bancan hoy por hoy a Valderrama son gente que supera pues los 40-45 años que lo vio jugar que se tuvo que mamar toda esa prensa metiéndole por los ojos y por los oídos a un pibe Valderrama y que no se toma la tarea de sentarse a analizar a ver qué es lo que es porque en una misma época el Tino Asprilla también viene a Europa y con todo y que en esa época hay problemas raciales él siendo una persona afro la rompe totalmente en Newcastle la rompe totalmente en el Parma consigue títulos consigue figurar consigue ser estrella entonces no mejor no me digas no me digas que está por por encima un tipo que no ganó nada que ni siquiera pudo jugar a un buen nivel que jugó en el Montpellier que es un equipo con todo el respeto de mierda de la liga francesa que es una liga de granjeros Asprilla jugó en la mejor liga del mundo de ese momento que era la liga italiana la serie del calcio cuando era respetadísimo cuando todos madrugaban que los colombianos vayan a jugar a Italia tampoco correcto correcto cuando madrugábamos todos a ver el calcio en aquellos 2000 1998 99 97 también jugó en el Newcastle un equipo mítico o sea tiene una carrera mucho más grande sin duda y fue famoso en las noches de Italia y en las noches de Inglaterra y siguió brillando dentro de la cancha y siguió brillando dentro de la cancha es un ídolo me encanta es un ídolo era un crack era un crack era un crack gurise me parece comparar el once hacemos un once el once de ustedes y nosotros y como lo vemos ahí es una me parece arrancamos más o menos va a haber yo no tengo el once que va a jugar pero una idea tengo porque la verdad nadie sabe como se va a parar Marcelo Bielsa pero bueno hay una idea ahí táctica que vamos a ver en el arco nosotros tenemos a Rochette ¿ustedes? nosotros tenemos a Camilo Camilo Vargas ¿quién está mejor? Camilo Vargas Camilo mejor que Rochette no sé yo toda la vida Camilo Camilo es muy bueno yo creo que a Camilo se le infradalora muchísimo Camilo es que Camilo tiene una sombra gigante que es la Ospina pero yo pongo primero a Camilo y luego a Rochette yo lo banco a Rochette pero me pasa algo con Rochette a veces se come alguna rara y vos decís la taja esta que es dificilísima pero le entró esta que es una boludez y me pasa eso no me da la hiperseguridad en el arco Camilo es el hombre más seguro no te hace locuras dentro del arco es un arquero tradicional y normal yo creo que yo creo que me quedo con Rochette lo que le he visto a nivel actualidad a nivel actualidad me quedo con Rochette no sé es que Camilo tampoco ha tenido una carrera que le exija mucho hermano jugó en Colombia jugó en México parce o sea pero es que en la selección en la selección cuando ha entrado ha sido el arquero seguro el Camilo no es un arquero que tú nunca lo vas a ver haciendo saliendo y tocando no Camilo hace lo mismo de siempre ataja dentro del arco es un gato no más no le pidas más es un arquero muy seguro no te va a ser el mejor arquero de América pero hombre es que eso eso no lo quita nadie que sea seguro y bueno y con el juego tiene un muy buen juego de pies que a mí eso me gusta incluso mejor que Ospina tiene un mejor juego de pies que Ospina pero no lo ha hecho en pocas palabras es más completo quizá pero pero yo me quedo con Rochette me parece un bárbaro aparte le tocó una cosa muy dura sustituir a un portero muy mítico línea de cuatro vamos a hacer línea de cuatro lateral derecho nosotros tenemos a Nandes nosotros lo único que nos queda es antiarias si estuviese Muñoz voy a muerte si estuviese Muñoz voy a muerte con Muñoz pero como está lesionado ojo Nandes el de ustedes sin pensarlo no lo conozco pero el de ustedes si si Saga ustedes como le dicen a los agueros como le dicen central central centrales bien Araujo ahí yo creo que no hay discusión no Araujo y Cuesta para mí para mí la pareja Araujo Cuesta tiene que ser Carlos Cuesta jugadorazo jugadorazo y te digo una cosa aunque estuviese José Magiménez bueno te digo Araujo Cuesta si yo también es un jugador que tienen que ponerle cuidado porque dentro de unos años va a estar en equipo top ¿qué edad tiene? un top 24-25 tiene buena edad de joven y aparte se complementa se complementa muy bien con Ronald porque también es un jugador que tiene buena salida de balón si 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 correcto son son estos jugadores seguros con carácter con buena salida de balón con buen posicionamiento buen juego son completos son jugadores completos ¿si me entiendes? me entiendo y hermano juega en el Yen desde que tiene 17 años a punto de cumplir 18 lleva 5 temporadas en Europa ha jugado Champions ha jugado UEFA la gente se ríe a mi me encanta pero es un man completo a mi me encanta pero te lo dejo vamos a negociar igual igual como hoy vamos a negociar no importa así que está lateral izquierdo si no te lo discutí a muerte pero como no está no te lo he discutido claro claro estamos haciendo lo de hoy obvio lateral izquierdo nosotros jugamos con Piqueres seguramente Deiber Machado Deiber Machado no lo negocio Deiber Machado es el mejor lateral de la Ligue 1 lateral del Lens acaba de romper al Arsenal en la Champions la semana pasada yo me quedo con Deiber sin pensarlo la gente me está poniendo Matías Olivera pero vamos a recordar a los uruguayos Matías Olivera no es el no es el lateral titular de la selección de Bielsa antes sí pero vino Bielsa lo sacó y puso a Piqueres Piqueres que está jugándole Palmeiras hizo un gol contra Boca la travese pero Matías Olivera no creo que ni sea el lateral izquierdo titular del Napoli ojo no me lo tires abajo Matías Olivera yo lo banco me gusta no me lo tires abajo dale mitad de la cancha ¿cómo ahora nos paramos? los uruguayos van a parar un 4-3-3 usted también sí dale vamos por derecha vamos porque el que yo el que yo iba a pelear no está así que me da igual sí yo también así que ponga el que ponga es el que sea ponga a jugarte ponga a jugarte por derecha Valverde sí total indiscutible no te le podemos discutir a Valverde y tampoco a jugarte porque no está Lerma entonces claro bien y de la cruz sí el medio campo de Uruguay me parece que es sí sí y ahora se van a los partidos para mí se van a el medio campo los partidos pero bueno el único que puede entrar a pelear indiscutiblemente es Lerma y no está o sea que nada ya está medio campo de Uruguay tampoco tenemos a James en su mejor momento y te diría James pero no está y a Uruguay le falta a Pentancur también que en su momento estaba jugando muy bien que se lesionó pero para el año que viene recién vamos a ver cómo vuelve pero en su momento estaba jugando muy bien tres puntas por derecha lo que tengo entendido que va a poner a Canovio que no va a poner a Pelistri pues yo yo ahí sí me la juego con lo mío John Arias yo también yo Arias lo pongo pero locamente es que en pie de Arias jugador de Fluminense finales de alerta ahora es importantísimo yo voy con John bueno las dos bandas las dos bandas son colombianas John Arias y Lucho Díaz sí total es que no hay no hay forma y ya en punta pues claro que también indiscutible ¿no Darwin? sí o sea no se puede discutir y nos pusimos de acuerdo pues sí vamos a discutir un poco pero nos pusimos de acuerdo bien igual en sí entonces vamos a poner a John Hader en punta vamos a pelear la Chima también también es bueno no igual yo creo que hoy Darwin está un paso más ¿no? sí claro claro John Hader es un niño John Hader tiene 20 años recién cumplidos acaba de llegar a la Zonvila a final de la temporada pasa apenas está entrando lo que pasa es que ojo lleva como cuatro partidos jugados cuatro goles el tipo es bueno jugando minuticos ya lleva cuatro goles es bueno es una promesa le está perdiendo el puesto a Watkins y no no se puede discutir Darwin va ahí de adelante cien por cien pero lo de Darwin es indiscutible igual ustedes se dan cuenta que en calidad Uruguay está mejor que ustedes en la mano a mano te das cuenta que decimos jugadores la mayoría son no solo la mayoría pero la mitad de la cancha uruguaya la línea de cuatro repartida bueno y arriba repartida yo creo es más la mitad de la cancha está igual está igual porque está abajo dos para dos en medio si se lo llevan ustedes pero arriba no lo llevamos nosotros pero sí que es verdad que Uruguay en el medio es una locura sí no en medio de Uruguay yo creo que no lo discute nadie a Uruguay le pasa siempre lo mismo o tiene buen medio y le falta arriba o tiene buen jugador arriba y le falta en el medio es como cuando pero es que increíble tú me dices a mí en dónde se definen los partidos yo te digo que los partidos le definen los goleadores y si los arriba lo domina Colombia no hay nada que hacer y aparte que a mí me da más seguridad Camilo que Rochette y un buen porque Rochette sacaste la palabra claro porque es que Rochette es un portero que puede que puede hacerte atajadas increíbles es como es como tú tener a Onana es increíble a veces te hace cosas buenísimas pero si tiene un error la caga Camilo no tiene posibilidad de cagarla porque va a lo fijo o sea Camilo no te hace bobadas porque no la sabe hacer mira el dibujo capaz que su equipo no anda muy bien pero la selección no erra a mí yo lo banco yo lo banco para mi equipo no porque no juega no juega con los pies pero hombre está muy bien sí sin duda yo lo banco aparte tiene una personalidad bárbara a mí me gusta a mí me gusta pero son esos son gustos ya no a mí me gusta a mí me gusta bueno gente terminamos yo voy a terminar que voy a no me da mala voz tengo que descansar porque no me da mala voz dale dale yo también ya son las dos llevo como siete horas aquí y bueno el resultado para el resultado papá antes de irnos el resultado Colombia ganó Colombia ganó cero yo puse yo puse ese mismo resultado ayer y lo repito Colombia 2 Uruguay 0 Uruguay 1 a 0 gole de Darwin Núñez señores que pasen bien